En un mundo global como el que vivimos hoy día, cada vez resulta menos sorprendente encontrar en nuestro entorno a deportistas procedentes de otros países, de distintas razas y colores, incluso de nuestra propia nacionalidad. Les une el deporte donde todo resulta más equilibrado y la convivencia une más que se para. Jonas Ramallo tiene 16 años, es el primer jugador negro del Athletic de Bilbao y nació en Baracaldo. Sorprende, pero cada vez menos, porque historias como las suyas han dejado de ser ya una anécdota en nuestro deporte. Yo soy de Madrid. Hola, me llamo Richard y soy madrileño. Soy en Amé y he nacido en Canarias. España es el segundo país con más inmigrantes de toda Europa y eso se nota también en nuestro deporte, sobre todo a nivel de cantera, de base. Un ejemplo, el año pasado de los 26.000 chavales que participaron en los campeonatos escolares de la Comunidad de Madrid, unos 7.000, es decir, un 24% eran jóvenes de origen extranjero, en total de 80 nacionalidades. Muchos han nacido ya aquí, otros llegan de fuera desde muy jóvenes. Me he llegado a un grupo de cuatro de Camerún descalzos. Claro, no hay descalzos, no hace falta. Si aquí todos planos, no hay cristales, no hay piedras, yo creo que no, 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 os tenéis que poner zapatos. La mayoría se adapta en un tiempo récord. Son chicos muy naturales, que juegan por diversión, que no tienen igual todavía esa cultura materialista. Lo que aportan es talento, es capacidad. Enriquecen y socialmente aportan desde cada uno, desde su cultura, su manera de ver el deporte, pues también nos aportan. En el campo, en la cancha, en la piscina, son uno más. Uno se va adaptando a los colores y soy medio rojillo. Fuera, todavía quedan algunas asignaturas pendientes. En el aeropuerto, que iba a pasar el control de seguridad, el policía empezó a decirme, DNI, DNI, logotique de avión. Y le miro y le digo, ¿usted lo que quiere es la tarjeta de embarque? Sobre todo cuando coge un taxi y me pregunta, ¿a dónde vas? Y le digo un perfecto castellano, pues voy a tal sitio. Y dice, no hombre, joder, ¿de dónde es usted? Y digo, de aquí en Madrid. Y dice, ah, pero joder, claro, porque le digo hablar español y me sorprende. Jóvenes negros no pasa nada. No hay que decir de color o cualquier otra historia. Todos tenemos colores. No pasa nada por hablar de que este es el ariete negro o que tenemos un centrocampista latino o que tenemos un portero chino. Es algo natural. Tan natural como tener sueños. En eso también somos todos iguales. Mi sueño sería que fuera un jugador bueno y que termine la carrera de la universidad. El básquet no se nota de donde cada uno. Somos todos del mismo sitio. En nuestros adolescentes van a salir menos xenófobos porque han crecido y han jugado juntos con la diversidad de niños inmigrantes. Nos va a salir una generación mucho más tolerante y más positiva. En eso el deporte seguirá poniendo más de un granito de arena.